Sabías que a veces Dios, sin tus ojos no veo brillar Busco una cerveza entre los recuerdos Donde alguna vez tú y yo pasamos algún tiempo juntos Nunca sabré bien qué decir Sin ti nada tiene sentido Solo yo estoy si tú no estás Eres mi única necesidad Todo el tiempo es especial Yo un tonto y nada mal Capaz solo de sonreír Y mi sonrisa logra como el sol brillar Tú y yo Una cerveza y dejando el tiempo pasar Lo siento Quizás no debí decirlo Nunca sabré bien qué decir Sin ti nada tiene sentido Solo yo estoy si tú no estás Eres mi única necesidad ¡Gracias! 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 Nunca sabré de qué decir, sin ti nada tiene sentido Solo yo estoy, si tú no estás, eres tu única necesidad Nunca sabré de qué decir, sin ti nada tiene sentido Solo yo estoy, si tú no estás No lo notaste